Fue un poco complejo realizar los trabajos de arquero. Como ustedes saben, los trabajos de nosotros son muy específicos y necesitamos de balones, de un buen campo, de gente que nos patee. Y bueno, el profe Milton ha sacado su imaginación a flote tratando de imaginárselas, de idearse trabajos sobre un banco, sobre una tabla y tratando de simular caídas. Los primeros dos días, para mí, en lo personal, cuando caía al piso otra vez, sentía que tenía 50 años. Entonces, es tratar de que el cuerpo vuelva y se adapte a esa sensación de entrenar todos los días. En el tema de selección, tengo contacto con el preparador de arqueros, con el profesor. Siempre me preguntan cómo va todo, cómo iniciamos estos entrenamientos. Me preguntan más que todo cómo estoy, cómo me siento. Y bueno, creo que es importante uno estar siempre ahí en el radar. Esperemos que ahora que vuelva la competencia, poder tener oportunidad, poder tener minutos y bueno, por qué no seguir siendo parte de este proceso.